Ya hemos vivido la jornada inaugural del Eurobasket 2022 y hemos vivido absolutamente de todo. Encuentros igualados, la primera prórroga, una sorpresa y uno de los mejores partidos del campeonato que a buen seguro pasará a la historia de este Eurobasket 2022. ¿Preparado para un resumen completo? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del Eurobasket 2022 y aquí tenéis lo que os prometí a lo largo de esta semana. Después de la guía, venía la competición y todas las mañanas resumen de lo que ha pasado en el Eurobasket 2022. Sé que es difícil poder ver todos los partidos, sé que es complicado enterarte de todos los detalles, de los jugadores a seguir, de qué está llamando la atención y para eso estoy yo aquí, para contártelo todo y que en 8, 10, 12 minutos lo tengas todo analizado. Ayer publiqué el vídeo sobre España, lo hicimos directo en Twitch y luego lo tenéis publicado ya en el canal, así que os dejo por aquí arriba la tarjetita para que vayáis a verlo, pero que nada más terminar, minutos después lo vais a tener publicado, así que eso ya lo tenéis en mente. Y todas las mañanas a las 11, resumen, diario de lo que ha pasado con el Eurobasket 2022 cada vez que hay competición. Se puso en juego el grupo A, el grupo de España, y el grupo B, que es el grupo de la muerte. Maravilloso, ahora hablamos de todo ello. Y hoy ya el grupo C y el grupo D, que también tienen mucho en juego. ¿Qué tienes que hacer tú? Para no perderte nada, es muy sencillo suscribirte por aquí abajo y acompañarme en este viaje, comentar también qué es lo que más te ha gustado, qué te ha sorprendido, qué te ha decepcionado, por ejemplo, y muchos detalles, que creo que va a ser un vídeo muy completo y entre todos construir un gran resumen de la jornada. Y por favor, apoyar este contenido, que es un horario diferente, que cuesta mucho trabajo poder organizar todo para que estemos todos preparados y al día del Eurobasket 2022. Bien, comenzamos con el grupo B, ¿vale? Luego vamos con el de España, pero es que el grupo B fue una maravilla. Vivimos un Bosnia 95, Bosnia-Herzegovina 95, Hungría 85, Francia perdió 63-75 ante la anfitriona Alemania, y un partidazo que ahora vamos a hablar de, que es histórico. 92, Eslovenia 85, Lituania. Menudo partido que nos regalaron en ese grupo B. Y vamos precisamente con el que tuvo la anécdota de que los jugadores de Eslovenia tuvieron que ir en taxi porque se olvidó el autobús que tenían que ir a recogerles. Pero bueno, la verdad que quedó como una cosa así graciosa ver a Mike Tov y Dragic y compañía llegar en taxis al pabellón. Primera parte, top. O sea, si tenéis alguna duda de ver algo en diferido, ese es el partido que hay que ver. O sea, velocidad de juego, mucho ritmo. Se notaba que ahí había el pique del Preolímpico del año pasado en Kaunas, que acabó ganando Eslovenia. Bueno, maravilloso. O sea, a mí me pareció una locura. Qué bien chanchar, por ejemplo, una acción tremenda en la que coloca un tapón a Kuzminskas y acto seguido saca un 2-1 a Balanchunas. Donchik tuvo sus momentos. Fantástico Marius Grigonis, que no venía de una gran preparación. De hecho, Rocas jugó creo que 12 o 13 minutos, Giedraitis me refiero. Estuvo muy en Lecavicius. Bueno, muchos nombres. Kuzminskas jugó uno de los mejores partidos de su carrera con la selección, de todo. Y a la segunda parte se trabó un poquito más, aunque vivimos un último cuarto con un 23 a 18. Tremendo. En la segunda parte hubo un mate de Luka Doncic, de esos inolvidables, posteando. Hizo un reverso y metió una canasta. Hizo un movimiento de poste bajo y metió una canasta maravillosa. Datos del partido. Por ejemplo, Goran Dragic, del cual que mucha gente dudaba. 19 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Hacerme caso, que ese tío es muy bueno. Es un fenómeno y aunque sea un veterano les va a ayudar mucho en partidos como este a Luka Doncic, que estuvo cerca del triple doble, 14-6-10. Mike Tobey fue clave. Es un factor totalmente diferencial para esta selección. 24-8 y Jack Ablasic con 14. Quiero hablar del factor Mike Tobey porque se va a hablar mucho en este Eurobasket. Un jugador que ha firmado por el Barça, que en Valencia, pues la gente, ya lo habíamos comentado en el canal, pues no enamoraba, la verdad. Pero es que está jugando a un nivel increíble. Las lecturas de los espacios. Juego por encima del aro. Balón doblado sencillito de Goran o de Luka. Y él no se complica la vida y está muy bien. Atrás no es un defensor de élite. No, coloca algún tapón. Puede rebotear bien porque eso siempre lo ha hecho bien. Y ahí está para anotar y ser importante. Tuvieron un 36% en triples y dieron 25 asistencias a Slovenia. Empezó a fluir y empezamos a ver la verdadera versión de esta selección, que para mí es candidata absolutamente a todo. Y Lituania, pues tuvo algo raro. Porque Kuzminska es 19, vimos a Grigonis 18, Lecavicius 14. Es decir, que hubo muchos jugadores poco esperados, anotando mucho. Y eso dejó que Brat Dekis en su debut en un gran campeonato se quedara en 8 puntos. Que Sabonis firmaron 10-5. Que Balanchunas firmaron 9-12. Que sí que fueron superiores en el rebote y tuvieron buenos porcentajes. Pero les faltó un poquito más para poder acabar ganar a Eslovenia. Mi opinión. Va a tener problemas con los dos grandes. Claro, especialmente con selecciones como Eslovenia, que abren con Blasco Chanchar. Igual con Francia, no tanto. Pero con otro tipo de selecciones, o utilizas a Boni solo de 5, o va a tener dificultades. Y el gran potencial de Lituania es jugarte en estático, jugarte con los dos grandes, dominarte el rebote. Y vamos a ver qué tal lo lleva. Pero partidazo, sin lugar a dudas. Francia, 63, Alemania, 75. Con el homenaje muy bonito, precioso. Lo publiqué en Twitter ayer también, de Dier Nowitzki. Precioso. Le subieron la camiseta al cielo del pabellón, en Colonia. La verdad que una auténtica pasada, muy emotivo. Uno de los que para mí, a día de hoy todavía, vamos a ver qué pasa, con Janis, Luka y Nikola Jokic. El mejor jugador de la historia del baloncesto europeo. Pero el partido fue maravilloso. Muy igualado. Menos vistoso, evidentemente, que el partido de Eslovenia y Lituania. Pero estuvo muy bien. El tercer cuarto fue la clave, con un 12-19. Y es que Alemania, que recuperó a Daniel Taiz, por cierto, que era una pieza muy importante. Que no empezó de titular, pero salió al minuto. Demostró que es una selección muy competitiva y que juega bien. Y que ha tenido una gran preparación. Con Schroeder, Taiz ahora que se suma. Johannes Boydman, Thiemann, también el jugador de Alba Berlín, que hizo un partidazo. Y Franz Wagner, que tuvo también su gran debut en el baloncesto europeo. ¿Y de Francia? Dudas, ¿eh? Dudas. Lo hablamos en la charla con Gerard, que tenéis en el canal. Problemas con Alvisi y Hurtel. Helio Cobo acabó con 0 puntos. Zia Maledon, que lo acabó con 10-11. Yabuzel firmó 18. Gober, es cierto que hizo un 11-12. Pero Fournier se quedó en 7. Muchos problemas en la creación de juego para Francia. Que no tiene a Decaolo y no tiene a Batun en esta lista. Dio solo 14 asistencias. Estuvo un poquito por encima del 30% desde la larga distancia. Alemania, estilo baloncestístico, claro. Juego muy coral, muy buena defensa. Ya digo, Thiemann 14. Giffey, que tuvo el momento del tercer cuarto de Arreón. Y Mahodo lo estuvieron muy bien con 13 puntos cada uno. Y Dennis Roder con 11, que soltó bastante el balón. Fue la clave el final del tercer cuarto. Porque ahí tanto Giffey como Lowe metieron un par de canastas consecutivas. Hubo una brecha de 10-12 puntos. Y a partir de ahí el partido roto. Cuidado, cuidado, eh. Con la selección de Francia, eh. No porque se vaya a quedar fuera ni mucho menos. Sino porque igual le va a costar un poco arrancar, eh. Vamos a ver qué pasa con ellos. Por cierto, Franz Wagner, 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias en su debut. No voy a decir discreto, pero tampoco fue brillante. Pero a mí la sensación que me transmitió es un jugador que esperó a que el partido le llegase. Que no se agobió. Y estuvo muy bien. Y para terminar ese grupo, Bosnia 95. Hungría, 85. La diferencia fue en el segundo y tercer cuarto con un 56-40 para Nurkic, Musa y compañía. Musa firmó 19-56. Os dije que para mí iba a ser la estrella de la selección y de momento es el que lleva el timón. Nurkic, 19-4. Muy buenos números también para el jugador NBA. Robertson, 18 puntos, 5 asistencias. Y Jalilovic, 16-9, que es un jugador también con experiencia en Eurocup. Un pido que pasó, por ejemplo, por liga francesa. Hungría no estuvo mal. Pero es que para mí la diferencia entre estas selecciones es amplia. Y Hungría estuvo cerca gran parte del partido. Hanga con 16. Vimos a otros jugadores que estuvieron cerca. Firmaron un 26. Bueno, estuvo bien, la verdad. Ven que firmó ese 26 y un 34% en triples. ¿Cómo queda el grupo? Lo tengo por aquí. Alemania primera, Bosnia segunda, Slovenia tercera, Lituania cuarta, fuera hasta ahora mismo Hungría y Francia. Recordemos que solo hay un partido con lo cual mucha referencia no se puede tener. Y del grupo A, la victoria de España, que es líder del grupo por la diferencia de puntos, Bulgaria queda última. Nos dejó un Turquía ante Montenegro, que se decidió por un 72-68 con polémica al final. Y el partido con prórroga entre Georgia y Bélgica, con una canasta en el último segundo de Jonathan Tabu. Vamos con el de Turquía. La selección de Arjen Ataman, que a priori le va a competir a España ese primer puesto. Firmó un 27-12 en el segundo cuarto. Parecía que arrancaba, que iba a llevar ventaja. Montenegro siempre fue luchando un poco contra sí misma para acercarse. Y en el tercer cuarto ese 12-20, que acabó acercando un poquito más a la selección de Boyan Dujevic. ¿Nombres importantes? Para mí el que iba a ser fundamental, que es Sein Larkin, 18-7. Che Diosman estuvo con 15. Alperen Sengun firmó un 12-6. E incluso Furkan Kormaz estuvo con 9. Y por parte de Montenegro, Perry, el nuevo jugador de Unicaja, hizo muy buen partido con 8 puntos, 9 asistencias. Dujevic, 18-6, que se le ve muy fino. Ya os dije que le había visto bastante fino en los preparatorios y está muy bien en la selección. Además, y Nikola Busevic, esta pieza importante en el interior. Y Marco Simonovic, que era su gran debut también con la selección, el jugador en NBA. Tuvo una polémica, porque al final, en la última acción de juego, de un balón que cogió un reboto defensivo, hizo un gesto y le pitaron una falta en ataque, con mucha polémica para la gente de Montenegro. Pero firmó 13 puntos y la verdad que compitió bien. Selección incómoda, selección física, selección dura la de Montenegro. Y Turquía que saca un partido muy al estilo Ataman. Tirando mucho de talento, de capacidad que tiene sus jugadores de uno contra uno. Pero que de momento, bueno, pues una selección como Montenegro le puso contra las cuerdas. Y por último, el Bélgica contra Georgia. No es el peor partido. Lo estuve viendo ayer a última hora, porque este no lo pude ver en directo. Y me flipó. Me flipó ver a Goga Vitace, que por cierto se hizo daño en el tobillo. Vamos a ver si juega mañana contra España, que lo haremos en directo en Twitch. Y a Mamuke Lasvili, que os avisé. Hoy vais a tener un vídeo sobre jugadores que no te puedes perder. Y está Sandro Mamuke Lasvili. Este zurdo georgiano que es una máquina para jugar en el 3 y en el 4. Y que marcó muchísimas diferencias. Partido muy igualado, que lo forzó con un tapón Mamuke Lasvili. Que dejó un coast to coast y un mate absolutamente terrorífico. Firmó 18-13. McFadden hizo 17-6, ya sabéis con su juego alocado. Este jugador que busca siempre esos lanzamientos de 3 tan espectaculares. Y Goga Vitace con 14-9. Por parte de Bélgica, jugo sólido, jugo férreo. Buen trabajo defensivo. Basojan hizo 6 robos. Baco firmó 11-6. Bueno, Lecom también no estuvo mal. Y Jonathan Tabú firmó 14-5 con un game winner en el último segundo. Con empate a 76. Una pasada de partido. Seguramente menos espectacular y menos llamativo que la Eslovenia Lituania, pero a mí me gustó. Sobre todo porque ver a Vitace, que hacía tiempo que no lo veíamos en Europa, a pleno rendimiento porque ha estado en la NBA, el ex jugador de Vodugnos, por ver a Mamuke Lasvili, que yo tenía muchas ganas de verle. La verdad que rendimiento extraordinario. Primera del grupo España, segunda Turquía, tercera Bélgica, cuarta Georgia, quinta Montenegro y sexta la selección de Bulgaria. ¿Y qué toca hoy? Grupo C y grupo D. El grupo de Grecia especialmente, que pudo contar en su lista de convocados con las cuatro dudas, con Costa Santetokounmpo y Papayanis por dentro, Papa Petro y Costa S. Lucas. Es decir, selección competitiva que va a dar bastante calar. Hoy ver a Serbia, ver a Grecia, ver a Italia, ver, bueno, Croacia también, por supuesto, y selecciones que apetecen mucho como Finlandia. Y mañana a las 11 nuestra cita habitual. Hoy a las 5 tenéis un vídeo también que creo que os va a merecer mucho la pena. Para hacer un poco amena también la tarde entre partido y partido. Y mañana también directo, el fin de semana, y doble directo. Siete de la tarde en Twitch para no veres España-Georgia y luego el domingo cuatro y media, que creo que vamos a tener invitado aquí en el canal, para ver ese otro partido ante Bélgica, que son absolutamente es clave, para que España ya certifique su pase a la siguiente fase. Todo contado, todo repasado, solo necesito tu comentario, tu like y tu suscripción. Ya sabes, no te cuesta nada y a disfrutar del baloncesto. ¡Vamos allá, que hay mucha atracón de básquet! ¡Hasta luego, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.